¿Están con nosotros ya? Sí, Cami, adelante. Ah, perfecto, perfecto. Estamos con Martín Rivero, ya veníamos meta, charla. Chicos, ¿cómo repasar una carrera que arrancó en el 2002 con tanta música, no? Astro Boy, Atlas, un poco tu trabajo con Campodónico, y ahora también tu trabajo solista, que va a ser un poco lo que vas a estar presentando este 24 de septiembre en la UO Balso. Bienvenido. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, exactamente. El próximo martes, 24 de septiembre, voy a estar en la UO Balso del Auditorio del Sodre, presentando lo que fue todo, o sea, haciendo una presentación de mi disco, que salió el año pasado, se llama La espuma de las horas, pero al mismo tiempo es como una presentación de Martín Rivero, artista solista, y de todo lo que fue mi carrera desde que empezó con Astro Boy, después lo que hice con Campo, después de mi primer disco, y ahora las canciones de mi último disco, y va a estar lleno de invitados, digamos, el show. ¿Qué se puede contar qué invitados van a estar? Sí, por supuesto, es parte de la gracia, porque si no los anuncio después, capaz que la gente no sabe, va a estar Juan Campodónico, Franny Glass, son todos músicos amigos y gente que admiro de la música. Franny Glass es un cantautor que hace pila, tengo ganas de hacer cosas con él, y me pareció una linda oportunidad para cantar una canción juntos. Bueno, Juan Campodónico de Campo. Y va a estar Niña Lobo, que es una banda nueva de chicas, que hacen una especie de garage pop. Después van a ver, va a estar Francisco Rizzo, que era guitarrista de Astro Boy. Va a estar Luis Angelero, que es productor del disco, va a ver un par de los que produjeron mi disco nuevo. Y me van a acompañar en batería Roberto Rodino, que es un gran baterista, y Guillermo Berta en bajo. Más allá de los invitados, también implica un cambio de, digamos, de formato de banda dentro del show, en el escenario. ¿Vas a estar solo en algún momento, con un dúo, con banda? Sí, sí, va a ser un show que va a ir atravesando distintos formatos ahí mismo. Voy a empezar como en un power trio eléctrico, por decirlo de alguna manera, guitarra, bajo y batería. Después van a ir sumándose algunos invitados. Va a haber un momento más íntimo de cantar canciones más tranqui, acústicas, yo solo. Que eso me sale bien, pero solo un par de canciones, no muchas. Y después se van a ir sumando de nuevo los invitados hasta llegar como a una banda completa. ¿En el disco también tuviste colaboraciones? Sí, el disco lo hice con cuatro productores distintos. Entonces ya desde la hora de producirlo, estaba pensado como hacer un artista, pero que pudiera colaborar. Porque me di cuenta que mi primer disco solista, más allá de que me encanta, se llama Estas Cosas No Son Mías, por si alguien lo quiere chequear. Salió en 2009. Y lo saqué después de que enseguida que Astro Boy se disolvimos la banda. Y lo hice con el fin de que quedaran las canciones que tenía, que quedaran grabadas. Pero después cuando lo fui a presentar en vivo me sentí como un poco incómodo. Porque realmente yo como guitarrista no soy muy ducho. Soy muy bueno haciendo canciones y cantando y tocando la guitarra así rítmicamente. Pero después me di cuenta que estar solo y tocar la guitarra era un poquito aburrido de más. Estaba muy acostumbrado a estar en banda. Y bueno, entonces ya a la hora de componer este disco lo fui pensando de esa forma. Cómo hacer para ser un artista solista y no aburrirme en el camino. Se podría llamar también el disco. Martín, me comentaste que estuviste presentándote como solista en otras oportunidades, pero más un formato bar, un formato más cosita chica. ¿Qué te lleva a hacer un teatro ahora? Bueno, tengo muchas ganas de eso, de presentar a Martín Rivero en Sociedad. Martín Rivero, solista. Y después de haber sacado cuatro discos con Campo, que estuvimos haciendo un montón de música juntos, nos nominaron a los Grammys dos veces, fuimos de giro a un montón de países, como que estuvimos muy enfocados en eso. Ahora estamos cada uno tratando de repensar un poco a sí mismo, viendo qué canciones quería hacer. A mí me dieron muchas ganas de hacer un disco solista y de decir, bueno, quiero hacer un disco así. Y estoy súper feliz porque logré hacer ese disco que tenía en mente. Entonces, es como un poco celebrar eso junto a todos, compartir esa sensación de sentirse realizado como artista. Y nada, esa es la excusa. Pero bueno, también es como un repaso para ir a escuchar canciones de Astro Boy, canciones de todo eso. Martín, repasemos un poquito el horario y la fecha del show. Sí, es el martes 24 de septiembre a las 21 horas. Es puntual porque ahí en esa sala hay que ser mega puntuales. Y bueno, en la Hugo Balso del Auditorio del Sodre. ¿Nos podemos despedir con algún adelanto? Sí, claro, obvio. Tengo acá la... ¿Qué nos cantás? Puedo cantar un poco de una de mis canciones nuevas que se llama Kimchi. Perfecto. Te escuchamos entonces. Muchísimas gracias. A ustedes. Ay, se termina la fiesta Y estabas esperando a que pusieran las lentas Yo sé que a vos te encanta el verano Por eso llevo jazmines en la palma de mis manos No, ah, 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 DJ Pásame una canción de amor Que tengo roto el corazón Y quiero bailar más lento, más lento Ya sé, te estoy mirando hace rato Me gustan tus movimientos Y el frenesí de tus pasos Ay, se nos hizo de noche Pero seguimos despiertos Aunque apagaron las luces DJ Pásame una canción de amor Que tengo roto el corazón Y quiero bailar más lento, más lento DJ Pásame una canción de amor Que tengo roto el corazón Y quiero bailar más lento, más lento Muchísimas gracias Te vemos ahí entonces el martes 24 de septiembre a las 21 horas puntual en el Auditorio del Sol Gracias, ahí nos vemos Muchas gracias chicos, seguimos con ustedes Impecable Gracias Cami Queda la cita hecha entonces 24 de septiembre a las 21 horas en la zona Preciosa sala, siempre decimos lo mismo Obvio, pero es hermosa, es hermosa